No había muchas tareas por hacer. Estos son datos de expectativas que resultan favorables para nuestras regiones en el sector industrial. En el marco estamos hablando del sector industrial. En esta muestra prácticamente el 20% tienen configurado algún tipo de departamento. A mí no me gusta hablar tanto de investigación y desarrollo, sino de investigación y desarrollo e innovación. Estamos hablando de pequeñas y medianas empresas, no de grandes empresas, y aquí estaríamos hablando más de departamentos de innovación. Pero bueno, lo tienen debidamente o con cierta estructura cerca de un 20%. El número de trabajadores en ese departamento es de 2,6, siendo mujeres el 1,1. En la parte derecha lo que pone de manifiesto es la cualificación universitaria de esos trabajadores, que como ven, prácticamente casi la mayoría de mujeres es con estudios universitarios, y entre hombres, pues también más de la mitad tienen estudios universitarios. Ese es un dato también muy positivo de que los departamentos están constituidos por personal con estudios universitarios. Estos son algunos datos que, como también ha dicho el consejero y el rector, posteriormente en el panel de efectos, y cuando analicemos con mucho más detalle esta información, estos son unos porcentajes de gastos de IVA de Basí respecto de ventas anuales que tienen las pymes de la región de Murcia.